El genial Mario Bofill dejando huella de sus palabras, ¿no? Ahí las repitió el gobernador Gustavo Valdés. Bueno, vamos a recorrer el mapa del tiempo en la provincia de Corrientes, en Ituzaingó, allí donde esperan una importante inversión de empresas para generar 150 empleos. La máxima va a ser de 33 grados, el cielo despejado en la capital provincial también 33 grados de temperatura. Mira, prácticamente la máxima va a andar en ese valor, 32, 33 grados en Colonia Carlos Pellegrini, donde va a estar nublado, en Bellavista también, en Goya 33 grados, en Mercedes 32, en Paso de los Libres la máxima 32 grados de temperatura máxima. ¿Cuánto va a ser en Curuzú, Cuatiá? En Curuzú, Cuatiá, la máxima va a ser de 32 grados de temperatura. En Monte Caseros, la máxima 31 grados en esquina, 31 grados, y bien al sur de la provincia de Corrientes, sobre el río Uruguay, prácticamente te diría, eso es Mocoretá, la máxima va a ser de 31 grados.